Bienvenidos a las noticias de Barcelona Sporting Club, el día de hoy Leonay Sousa y Damián Díaz trabajan ya con el grupo, mientras que Michael Carcelen recibe terapias. Barcelona recupera dos futbolistas de cara al partido anteorense en Machala, partido en el cual de momento se encuentra por definirse, ya que existe un problema con el horario, mientras que los dos jugadores ya se incorporan al equipo, Carcelen se encontraría realizando ya sesiones de terapia y trabajo diferenciado. Al menos buenas noticias de Barcelona el día de hoy, ya que tenemos jugadores que van a estar a la disposición de Jorge Celico y bueno esperemos poder revertir esta situación que tenemos con el club, prácticamente no estamos jugando bien, el equipo está muy desarmado, así que jugadores recuperados vienen como alivio en estos momentos en los cuales estamos muy necesitados de una plantilla más completa, una plantilla con un poquito más de abundancia, en la cual se tengan más opciones para resolver los partidos en los momentos en los cuales se nos complican. A lo largo de la semana estos jugadores ya han sido incorporados y bueno todo da a indicar de que van a estar sí o sí el próximo partido, un partido muy complicado en Machala, obviamente Orense no es de los equipos que nos compiten campeonato, pero sin duda tal como vamos tenemos posibilidades de que siempre se nos estén complicando, ya que hemos perdido piezas claves en el club como es el caso de Manuel Martínez, que es una de las bajas más sensibles que hemos tenido en esta segunda temporada, prácticamente se ha vendido el jugador y no tenemos muchas opciones que lo reemplacen, es un jugador que sí o sí se está sintiendo la falta de su presencia en el campo, su elaboración de juego y bueno esto sería una de las complicaciones que tenemos actualmente. El regreso de Leonay Sousa nos aportaría mucho en el medio campo ya que es un jugador que siempre ha destacado y también Damián Díaz para los segundos tiempos al menos cuando los partidos se comienzan a cerrar sería muy importante incluirlo. Y bueno el día de hoy prácticamente bueno creo que estaríamos a dos horas o a tres horas de que comience una transmisión, vamos a tener una pequeña rueda de prensa en la cual vamos a tener de manera telemática desde la sala de prensa en el Monumental a Jorge Célico, con una cara muy parecida a esta, una cara muy parecida de preocupación por el rendimiento que tiene el equipo en estos momentos, por el bajo rendimiento que ha presentado y por las pocas ventajas que tenemos para poder ganar la segunda etapa y ser campeones directos. Noticia de primera mano amigos, si les ha gustado este vídeo apoyame con tu gran like. Y bueno como les recuerdo Barcelona estaría jugando el día sábado, el día sábado ante Orense y de momento tenemos un horario que es a las 3 de la tarde en el estadio 9 de Octubre. Este horario se va a cambiar, si o si se va a cambiar ya que Gol TV considera que el partido debería jugarse a las 8 de la noche del mismo día. Creo que el estadio no tiene iluminación para poderse jugar por la noche así que ese sería el principal inconveniente. Y ciertos dimes y diretes que existen entre los principales directivos de la Liga Pro y también de Gol TV en cuanto a que se quiere perjudicar la economía de las transmisiones de Gol TV. Y otros que hablan sobre las amenazas que ha hecho Gol TV de retener casi 2 millones y medio de dólares si no se cambia la transmisión de este partido. Así que bueno lo que nos interesa a nosotros son los jugadores que ya se han recuperado, que van a estar disponibles en el banquillo ya sea de suplente. No creo que salten de titular, es muy probable de que al menos Leona y Sousa quizás ingrese de titular. Damián Díaz por lo general ya es un jugador que está quedando ya para los segundos tiempos. Así que como podemos ver aquí la única baja que yo creo que es una baja muy sensible y muy preocupante en estos momentos es la de Michael Carcelén. Que ha sido un jugador que en los últimos partidos ha rendido, ha podido conseguir incluso goles decisivos e importantes como es el gol que se realizó en el clásico del astillero. En el cual nos garantizó seguir avanzando en la etapa. Si les ha gustado este video suscríbete a este canal, dale la campanita en opción todas. Así Youtube te recomendará cada vez que subo un video nuevo. Y también apóyame con tu gran like si te ha gustado esta información, si te ha sido útil para mantenerte informado del equipo torero. Y bueno apóyanos con tu gran like ahí. Nos estaríamos viendo en un próximo video de aquí a unas cuantas horas en cuanto a una posible venta de un futbolista estrella de Barcelona. Y también el problema que tienen entre Gol TV y la Liga Pro. Así que nos vemos, excelente día para todos. Por aquí te estaré dejando un nuevo video, así que seleccionalo y nos estaremos viendo por ahí. Que tengas un excelente día, chao.